En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En riesgo la matrícula de educación preescolar de Michoacán por el alto índice migratorio. Este fenómeno origina que anualmente disminuye un 3% el ingreso de niños a este nivel. El problema es por la falta de niños, la falta de matrícula escolar. Estamos teniendo ahorita, atravesando por una situación de que tenemos que prever claramente para los próximos 3 o 5 o 10 años con respecto a lo que tiene que ver con educación preescolar, en virtud de que algunas localidades, por la falta de niños, bueno, se nos están empezando a quedar algunas aulas solitarias. En entrevista, el subsecretario de Educación Básica, Cuitláhuac, Contreras Iñigues, dijo que el fenómeno se presenta sobre todo en localidades que tienen menos de 500 habitantes y familias enteras emigran. Una de las partes que se tiene ya dentro de una tradición, costumbre e inclusive lamentablemente necesidad socioeconómica es de que las familias han tenido que emigrar afuera del país. Y esto, bueno, pues nos disminuye la población escolar en zonas, sobre todo de carácter rural. Informó que actualmente la matrícula del nivel preescolar del Estado es de 192 mil niños, pero con la disminución anual se corre el riesgo de incluso cerrar algunos centros educativos de pequeñas localidades. Sí, claro, si la matrícula escolar tiende a disminuir, insisto, el fenómeno que tenemos población en este momento, que es de preescolar, si la localidad se queda sin niños en este nivel educativo, pues tendrá que cerrar el centro escolar. Michoacán tiene más de 9 mil 700 localidades y más del 90% de estas tienen poblaciones menores a 500 habitantes. Dispersión que representa un reto muy importante para llevar la educación pública a zonas marginadas o de alto índice migratorio. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.